Haremos un review de Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC, desarrollado por AMD Radeon. Tiene 8GB GDDR6, interfaz de memoria de 256 bits. Sistema de enfriamiento Windforce con 3 ventiladores giratorios alternativos. Tiene un sistema patentado de giro alternativo de Gigabyte, siendo la única solución que puede resolver el flujo de aire turbulento de 3 ventiladores. El ventilador medio gira en dirección opuesta, de modo que la dirección de flujo de aire entre los dos ventiladores sea la misma, lo que reduce la turbulencia y la mejora de la presión de flujo de aire. Además de la placa de metal tiene un disipador de aluminio y cobre. Los ventiladores permanecen apagados cuando se tiene un juego o baja carga de potencia, teniendo un perfecto silencio para jugar o trabajar. Esta configuración tiene un Ryzen 7 de 3700X y una ASUS TUF X570 Plus. Agregué un disco duro en estado sólido M.2 con una velocidad de lectura de 1900 MB por segundo y una velocidad de escritura de 1100 MB por segundo de 1 TB. Y dos módulos de memoria DDR4 de 16 GB cada uno, es decir 32 GB de memoria RAM de 3200 MHz. Como tarjeta de video había planificado poder una RX9 Sapphire con un sistema de refrigeración líquida de alto rendimiento Corsair Hydro Series H60. Sin embargo, en sí la tarjeta por ser vieja producía un cuello de botella de alrededor del 16%. Hacía mucho ruido y además dejó de funcionar. Los procesadores Ryzen de serie X no tienen módulo de video integrado, por lo que es necesario sí o sí contar con una tarjeta de video. Por lo que en lo que venía mi pedido, decidí colocarle una MSI NVIDIA Geoforce GT 710 de 1 GB de DDR3 PCIe 2.0, lo que fue suficiente para levantar el equipo. El unboxing no es nada especial, simplemente trae una caja negra y dentro de la caja negra otra caja negra, donde pensé que venía una playera, una gorra o calcomanías, pero no un pequeño manual de instalación. Había visto muchos reviews de la mejor tarjeta calidad-precio, sin embargo, yo creo que esta sí es la mejor. Después de colocarla, hice un benchmark con userbenchmark.com y calificó al equipo como un submarino nuclear, con un rendimiento de 92% para gaming, 92% para desktop y 96% para watchstation. Además, todos los componentes de última generación, a excepción de un disco duro que uso para backup, son de la mejor calidad, por lo que esta computadora está hecha para trabajar y jugar en cualquier plataforma, al menos en el 2020. Para hacer la prueba de 4K y poder jugar a más de 100 FPS, hice la prueba con Hellblade y un Oculus Quest, siendo la mejor experiencia en videojuegos de mi vida, muy real y sobre todo en alturas en donde puedes perder el equilibrio. Definitivamente es la mejor tarjeta gráfica a costo-beneficio, ya que puede correr cualquier juego en VR con altas tasas de refresco y en 4K. La mayor parte de tarjetas gráficas disponibles en el mercado pueden correr juegos con altas tasas de refresco y en 4K, pero la prueba de fuego siempre será un juego en VR. Estará haciendo un review de Oculus Quest con esta tarjeta gráfica y otros videojuegos, así como otras funcionalidades que podemos desarrollar con realidad virtual y esta tarjeta gráfica. Te dejo parte de la grabación del juego. Si te gustó el video, dale like, comparte y suscríbete. Gracias.